Una fiesta viven en el territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires, de Punta Arenas, ya que el pasado viene lograron concluir la construcción del úsure. Hace dos años y dos meses prácticamente perdieron la estructura que habían construido producto de un incendio. Sin embargo, los vecinos no se dieron por vencidos y tomaron la decisión de reconstruirlo. Todo el pueblo se unió en este proyecto. De acuerdo con Reinaldo Morales del Consejo de Mayores, al reconstruirlo en los jóvenes, niños, ancianos, hombres y mujeres, miembros de cada clan y de la etnia bribri, vuelve a brillar la felicidad en sus corazones. Precisa que la fuerza de la comunidad indígena radica en la unidad colectiva por la cultura, costumbres y prácticas ancestrales. La obra de un costo, por ahí tenemos un cálculo, porque es una obra comunitaria. No hay así como un monto económico para decir, bueno, esto se pagó tanto y costó tanto, porque esto es la comunidad, cada miembro del clan bribri, cada indígena, hicimos el trabajo colectivo, empezando desde la preparación de la tierra. Este proyecto afirman que lo consideran de suma importancia. Hay algunas cosas que en el mundo nuestro no, digamos, nada más se lleva, bueno, ahora últimamente se ha llevado así como en un registro, pero no tiene así como un monto. Hemos hecho tal vez algunos cálculos, pero en sí es obra de la comunidad, cada uno aportó desde la alimentación, cada uno aportó desde su aspecto alimenticio, mano de obra y todo eso es parte de eso. Lo único que sí se pidió y que, bueno, se pidió no, que hicimos fue que ilustramos unos bolsos en el cual se vendieron para recaudar fondos para lo que fue el traslado de la materia prima, de donde estaba hasta el establecimiento de lo que es la construcción. Además que lo van a cuidar para evitar algún daño.